Cuba Información El gobierno cubano eliminó en enero el trámite del permiso de salida del país, dejando al desnudo a quienes impedían realmente y siguen impidiendo viajar al exterior a la ciudadanía cubana, los gobiernos de los países ricos. Tres ejemplos. Para viajar a Francia, cubanas y cubanos deben aportar, entre otros muchos documentos, una carta de motivación por parte de la persona francesa que les invita, las últimas nóminas de dicha persona o su declaración de renta en Francia, las pruebas de sus lazos familiares, un seguro de viaje para toda su estancia en territorio francés, así como 60 euros de gastos administrativos. Todo ello solo para realizar la solicitud de visa, que en la práctica es concedida solo en un pequeño porcentaje de casos. El gobierno de España exige, entre muchos otros documentos y compromisos, una carta de invitación, el billete de avión de vuelta y una cantidad de 65 euros diarios, con un mínimo de 580. Para ir a Estados Unidos, las restricciones son aún más severas, pero en este caso existe otra solución, montarse en una balsa y llegar a las costas de Florida, donde la persona, a través de la ley de ajuste cubano, se convertiría en refugiada política, obteniendo residencia y ayudas sociales. Durante años, los gobiernos occidentales han acusado a las autoridades de La Habana de atentar contra la libertad de movimiento de su ciudadanía. Ahora que ya no existe obstáculo administrativo alguno por parte de Cuba, queda al descubierto la hipocresía de dichos gobiernos, verdaderos violadores del derecho a viajar de cubanas y cubanos. Que no nos vuelvan a engañar.